La la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Linda, linda, vení, te estuve esperando, no te quedes ahí. Por fin llegaste a la fiesta, que no era una fiesta si no estabas ahí. Linda, linda, vení, te estuve esperando, no te quedes ahí Por fin llegaste a la fiesta, que no era una fiesta si no estabas ahí Yo quiero darte, 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 todo mi cariño, mi cariño Quiero brindarte, nena mía, ay mi seño de niño, mi cariño Yo quiero darte, 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 todo mi cariño, mi cariño Quiero brindarte, nena mía, ay mi seño de niño, mi cariño La, 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 la... Linda, linda, vení, te estuve esperando, no te quedes ahí Por fin llegaste a la fiesta, que no era una fiesta si no estabas ahí Linda, linda, vení, te estuve esperando, no te quedes ahí Por fin llegaste a la fiesta, que no era una fiesta si no estabas ahí Yo quiero darte, 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 todo mi cariño, mi cariño Quiero brindarte, nena mía, hay mis sueños de niños, mi cariño Yo quiero darte, 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 todo mi cariño, mi cariño Quiero brindarte, nena mía, hay mis sueños de niños, mi cariño